Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red Hidji Argentina, A GRANDE INVOCAÇÃO Do ponto de luz na mente de Deus, que flui luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano na terra. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que o propósito guie as pequenas, por Radio Mantra FM, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes, allí donde estén. Buenas noches, si nos escuchan en diferido. Es una alegría una semana más para investigar un nuevo tema entre todos, a ver qué surge. Y como siempre decimos, agradecer a todos los que hacen posible este programa, investigando temas, manejando textos, audios y videos. A Radio Mantra por la puesta en el aire y que abre el espacio. Enorme agradecimiento siempre a Maga y a Radio Mantra. A Cristina, que está hoy en los controles. Y a ustedes, queridos oyentes, esperamos que estén ahí en el chat activos, participando, haciendo sugerencias, comentando. Apreciamos mucho esa participación vuestra. Bueno, voy a ver quién está alrededor de la mesa. Acá en mi pantalla, el primero que tengo a la izquierda, es Arcano, desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues mira, un día soleado por aquí, frío, y estamos en la edición 571 de Sirviendo a la Humanidad. Y hay que decir que estamos unos días del novilunio de Acuario. Y además que el próximo martes iniciamos un nuevo periplo, el mes de febrero. Bueno, y al lado está Rafa. Rafael, ¿cómo estás? Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros. Y a ver qué surge de nuestro corazón para poder aportar y que lo podamos vivenciar todos aquí. Fantástico. Vamos a ver qué surge. Al lado está Carmen, no, perdón, Marcela, desde Tucumán, Argentina. Hola, Dani. Hola a todos. Y bueno, como siempre, saludo a los que están escribiendo por chat. Y bueno, realmente es un aprendizaje, como dice ahí Doris, cada miércoles para todos. Y ese compartir nos da mucha alegría. Así que gracias. Y al lado de Marcela está Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal, Daniel? Pues bueno, encantada de estar aquí. Y saludos a los oyentes que están ahí siempre a ver qué les depara. Igual que a nosotros este programa, porque aunque lo hemos preparado y reflexionado, al final siempre hay algunas sorpresas. Así que a ver qué sucede esta vez. Un abrazo para todos y adelante. Así es, el corazón va mandando. Bueno, y terminando el círculo, el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Pues hola, Daniel. Ahora, queridos oyentes, pues nada, como decimos siempre, una semana más a investigar, a aprender y a no cejar en nuestro empeño de tratar de, bueno, de aportar en la medida lo posible. Pero siempre aprendemos todo, de modo que muy contentos. Muy bien, vamos a empezar. En el programa de hoy vamos a reflexionar, a investigar, a profundizar sobre un aspecto muy importante en la vida de todos nosotros. Lo hemos titulado Los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Y con este programa queremos invitar a examinar todo lo relativo a lo que podríamos asociar o referir al fracaso del discípulo, al fracaso de todo aquel que intentando seguir un camino padece desencuentros, dificultades, alejamientos de dicho camino, con toda la carga de sufrimiento que ello conlleva. Este examen puede, si con toda la atención e intención lo hacemos, puede darnos razón y buena cuenta, en primer lugar, de aquello que constituye nuestra aspiración, de lo que para nosotros constituye el camino o sendero que recorremos en pos de nuestra aspiración y también de lo que distrae nuestro propósito. Cada uno ha de mirar si su aspiración es sincera, si es interesada, si está suficientemente preparada para el paso que tiene ante sí, si le presta atención verdadera, si estamos meramente haciendo una pose, si existe compromiso auténtico y genuino, si, en fin. Todas y cada una de las cualidades en que estos atributos se subdividen están presentes en nosotros, o si por el contrario se desvanecen ante las dificultades o en ocasiones ante los menores esfuerzos o ante las crisis profundas. La vida encierra en sí una unidad de propósito en la que la voluntad, el amor y la inteligencia están necesariamente presentes. ¿Tendrá que ver el éxito o el fracaso con esta visión de la unidad de propósito? La sinceridad es clave. Es llave maestra para este diagnóstico de nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia, al fin y al cabo, no habría de ser otra cosa que el grado de despertar al que hemos llegado, al grado de iluminación alcanzado, al grado de amoroso servicio que constituye nuestro diario vivir. ¿Qué impide en nosotros la plena realización? ¿Qué nos aparta y distrae del propósito divino impreso en nuestros corazones? ¿Qué, en otras palabras, nos hace fracasar? ¿Tendrá que ver con la sinceridad, con la responsabilidad, con el valor, la valentía, con el desapego, con la ausencia de humildad, con la soberbia y el orgullo? Nos dice Alice Bailey, en Tratado sobre Magia Blanca. Como bien saben los verdaderos estudiantes, los impedimentos son legión, pues los obstáculos son innumerables. Tal unidad de propósito puede ser realizada ocasionalmente en momentos elevados, pero no permanece siempre con nosotros. Hay impedimentos de naturaleza física, de herencia y medio ambiente, de carácter, tiempo y condiciones, de karma mundial, así como también de karma individual. ¿Qué puede hacerse entonces? Tengo solo una palabra que decir, y ella es persistir. El fracaso jamás impide el éxito. Las dificultades desarrollan la fortaleza del alma. El secreto del éxito es mantenerse siempre firme e impersonal. Bueno, hasta aquí la introducción. Estamos sabiendo que esta exhortación de Alice Bailey de mantenernos firmes, pase lo que pase, es piedra segura sobre la que basar nuestras investigaciones y nuestro cotidiano vivir. Vayamos ahora a conversar sobre todo esto en este programa. ¿Qué les parece el tema? Digan. ¿Se animan con nosotros a participar de esta investigación? Pues claro, seguro que sí. Vamos a leer unos textos, como hacemos siempre, y después conversamos entre todos. La ley que rige el discipulado es la ley del esfuerzo. Entonces, cuando decimos en términos asrámicos que un discípulo ha fracasado es porque no ha realizado el esfuerzo necesario para vencer cualquier situación, ya sea una situación psicológica o una situación social no ha estado, como vulgarmente se dice, a la altura de las circunstancias. El fracaso es no haber llegado a consumar un objetivo, sea el que sea. Y se habla también del fracaso de los logos, así que el fracaso está en la esencia de la materialización. En la esencia de la manifestación objetiva, ya sea de un universo, ya sea de un logos planetario o en un ser humano. Pero si la persona está percibida realmente de lo que busca en la vida, si está hinchida de buenos ideales, se aprecia en una cierta medida lo que sucede dentro y fuera de sí mismo para tener una idea muy clara de su situación psicológica y hace el requerido esfuerzo para unificar todas sus tendencias hacia el bien común, que es el bien del servicio, entonces no se puede hablar de fracaso. Fracasa solamente la tibieza en el discípulo, el que no dé toda la importancia necesaria al trabajo que está realizando, el que en cierta medida se haya dejado llevar por los sentidos o por el entendimiento inferior, es decir, que ha dejado la guardia porque el discípulo, según términos esotéricos, es aquel que siempre mantiene la guardia o está muy apercibido de todo cuanto sucede. Vaya voz de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Sobre el fracaso y la ley del discipulado. Vivir una vida ejemplar para los demás ¿es necesario que me extienda sobre esto? Me parece que no debería hacerlo, pero sin embargo es aquí donde fracasan los hombres. Después de todo, ¿qué es servicio grupal? Sencillamente, una vida de ejemplo. El mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo, esté donde esté, aunque no la viva donde quisiera vivirla. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos es la cobardía. Los hombres fracasan donde están porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Huyen, casi sin darse cuenta de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una acción elevada, produciéndose para extraer lo mejor del hombre siempre que las enfrente. Huyen de sí mismos y de los demás en lugar de vivir la vida. Esto es un fragmento del libro tratado sobre magia blanca del maestro tibetano, de Aris Baile. Una vez establecida la correcta tendencia y ritmo, solo es cuestión de una constante perseverancia, sentido común y resistencia. A no ser que se ejerza la máxima vigilancia, los antiguos hábitos mentales se reafirmarán muy fácilmente y por lo tanto, hasta la última iniciación, el aspirante debe vigilar y orar. Las reglas que rigen el triunfo, las prácticas que traen el éxito, son las mismas tanto para el luchador experto avanzado y el iniciado como para el neófito más humilde. En el libro segundo se exponen detalladamente los métodos por los cuales se pueden vencer y neutralizar los inconvenientes y obstáculos. Estos métodos y modos de vida disciplinada deben aplicarse inflexiblemente desde el momento de entrar en el sendero de probación, hasta experimentar la última gran iniciación y el hombre liberado surge a la plena luz del día. Esto implica paciencia, capacidad de continuar después del fracaso, de perseverar, aunque el éxito esté aún muy lejano. Esto lo sabía bien el gran iniciado Pablo, de ahí su recomendación a los discípulos que trató de ayudar. Manteneos firmes y habiendo hecho todo, manteneos firmes. Santiago nos da la misma idea cuando dice mirad, consideramos felices a quienes resisten. Es un texto extraído del libro La luz del alma de Alice Bailey. Bueno, están los textos leídos. Vamos a empezar un poco los problemas graves del discípulo que fracasa y altera o afecta toda la rama. Es cuando los discípulos funcionan correctamente y van despertando los bienes inmortales y esos bienes inmortales, el amor, la sabiduría, la paz, a veces lo pueden marear al discípulo. Esa actitud es la de tener el corazón en el cielo, el corazón en el plano búdico. Entonces aparecen toda una serie de cuestiones que antes el discípulo no tenía y esas nuevas situaciones lo pueden marear. Por eso, para evitar que nos mariemos y que fracasemos por inexperiencia de esta nueva situación, es necesario mantener los pies bien en la tierra, como se dice. Estar atentos, mantenernos firmes, como se dice ahí varias veces, mantenernos firmes en la ecuanimidad, en la humildad, en ver las cosas como son, entonces mantenernos firmes con los pies en la tierra y seguir con el corazón en el cielo. Es un equilibrio tal vez difícil, pero posible de lograr, un equilibrio que nos permite no cometer errores y si cometemos errores realmente no los podíamos evitar. Pero en la historia de la humanidad han habido algunos discípulos muy elevados, por ejemplo, Blavatsky en su vida como Cagliostro parece que cometió algunos errores y ya estaba bastante avanzada. Lo mismo Napoleón que era un gran discípulo que tenía la misión de unir a Europa, terminó con apetencias de dictador, tal vez porque no supo manejar la energía de primer rayo que es muy difícil. Y bueno, entonces de todo eso tratamos de hablar hoy, ¿no? Cómo evitar los fracasos, cómo mantenernos firmes, como se dice. ¿Qué les parece, compañeros? Me gustaría puntualizar que hay una cosa muy importante a reconsiderar. Cuando hablamos de mantener los pies en tierra no estamos hablando a esto que hemos dicho de la famosa responsabilidad. Es mantenerse fiel al objetivo y eso solamente se consigue perseverando. Además, uno puede con los años llegar a calibrar que tal vez la perseverancia que en esta encarnación tiene sea debido a esfuerzos realizados en la vida anterior, pero que también tiene la seguridad en este caso de que por mucho que persevere probablemente no alcanzará ese objetivo que en un momento visualizó. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que no nos queda más remedio que vivir la impersonalidad, que vivir la perseverancia, el sentido de responsabilidad y que cada día salga el sol. Pero resultados prácticos no los va a haber porque el propio sendero en esta etapa nuestra, por lo menos hablo de forma genérica, más o menos nos conocemos todos un poco después de tantos años, nos habla de perseverancia. Por lo tanto, el corazón en el cielo sí, se percibe alguna vez, pero es tanta la miasma que hay en el mundo de la personalidad que no nos queda más remedio que mantenernos firmes, siguiendo la luz, orientados. sí, esta expresión de corazón en el cielo y los pies en tierra nos está hablando de una dualidad cielo, tierra o alma, personalidad. Entonces, si observamos la humanidad, pues hay un gran sector que está más identificado con la materia, con lo concreto, con lo material. y luego pues hay un sector minoritario aunque va en aumento que está intentando elevarse hacia arriba, hacia el cielo, usando la misma expresión, hacia el alma. Entonces, es frecuente observar que si estamos identificados con la materia, pues nos cuesta ascender hacia arriba, hacia lo superior. Si estamos, si nos identificamos con la idea de lo superior, que no es lo mismo que con lo superior, pues entonces estamos también alejándonos paradójicamente de lo superior. Entonces, yo lo entiendo esto, a ver qué penséis vosotros, como un punto de equilibrio en el cual habiendo desidentificación y desapego vamos abriendo nuestro corazón sensibilizando a los niveles superiores, al cielo, sería al alma, a lo superior, pero al mismo tiempo mirar hacia abajo para tratar de enlazarlo, de encarnar, no ir oscilando, ahora me apetece lo material, ahora me apetece lo otro. Y muchas veces hasta en expresiones cotidianas nos decimos las personas tienes que poner los pies en tierra, como no queriendo, como indicando que no hay que elevarse tanto hacia arriba y olvidarlo de aquí abajo. y no hace falta ser del séptimo rayo, que es un rayo de identificación del espíritu con la materia, de encarnación, de aplicación, de materialización del espíritu aquí en la materia, sino que estamos todos implicados. Por lo tanto, como es difícil mantener, digamos, al abrirnos a lo superior y tenemos esa oscilación, pues, son dos requisitos que habéis dicho, la aspiración a lo superior y la perseverancia, la constancia, porque cuando bajamos, si somos constantes, subiremos otra vez y no nos quedaremos ahí encantados en lo concreto, en lo material solamente, sino que estaremos volviendo una y otra y todas las veces que haga falta a elevarnos y lógicamente aplicando eso que intuimos, eso que sentimos de lo superior aquí, en lo concreto, en la materia, en la personalidad. Sí, aquí hay muchos factores como habéis dicho y claro, la cuestión es que muchas veces quienes aspiramos, porque por definición todos tenemos un sentido de la aspiración, porque todos necesitamos completarnos como almas, como espíritus, pues, tenemos una visión que puede puede tener ciertos componentes de espejismo, de ilusión y eso ya en principio requeriría de una resintonía, es un problema en principio, podría haber un problema de visión y claro, en esa visión sí que es verdad que muchas veces nos vamos por arriba, nos vamos por esos terrenos elevados en el que querríamos ya estar en unos estados espirituales avanzadísimos cuando realmente pues no sabemos todavía muy bien andar por tierra, creo que hay un, no sé si es un refrán, un dicho hindú dice si quieres salvar al mundo date tres vueltas primero por tu casa, por el patio de tu casa y entonces claro, eso viene un poco a significar que efectivamente las palabras del tibetano que hemos leído que nos ha leído Rafael a mi modo de ver tienen una importancia extrema, es decir, tenemos que centrarnos en el servicio y en esa sencilla vida de ejemplo y no huir, no huir de lo que tenemos, es que lo que acontece en nuestras vidas no es otra cosa que el presente con mayúscula y la presencia con mayúscula, si le damos la espalda a eso y pensamos que es que tenemos que hacer otra cosa porque lo que estoy haciendo es muy pequeñito porque no llega nadie porque porque nos se nos antoja que no, pues es que eso exactamente y no otra cosa es lo que tenemos que hacer de una manera lo más perfecta que podamos sin, de manera impersonal como muy muy bien habéis dicho y sin esperar nunca los resultados eso nos hará bueno pues estar con pie firme aunque el corazón esté bueno henchido de lo más noble de lo más de los bienes inmortales y luego lo demás pues se nos iría dando hasta por añadidura pero siempre hay que saber que podemos resbalar patinar y que como bien dicen hasta la última iniciación hay que orar y vigilar y permanecer de modo que bueno pues mucho ánimo a todos bueno a mí me recordaba el título esa diferencia entre el yo ideal las ideas y lo que está ocurriendo o como nos estamos manifestando esa diferencia entre aquello que leemos que escuchamos también esa aspiración a estar trabajando en unas ramas con el maestro pues son ideas elevadas que si nos dejamos un poco el llevar por eso quizá podamos distorsionar lo que está sucediendo y no darnos cuenta de lo que pasa en realidad de cómo estamos que creo que en definitiva es donde tenemos que prestar la atención a lo que está ocurriendo en el aquí en el ahora a cómo nos estamos manifestando cada cual cómo me manifiesto y ser muy conscientes también en nuestra parte psicológica si hay alguna carencia si hay algún hecho que todavía no tenemos resuelto porque por ahí es por donde podemos fracasar lo que ocurre es que normalmente aquellos patrones que tenemos inconscientes y que nos están limitando pues no lo solemos ver no lo solemos ver y los actuamos como de una manera inconsciente que sería pasar a ser cada vez más conscientes a darnos cuenta de cómo somos en realidad y integrar tratar de integrar en todo momento y no estar viviendo en dos en dos mundos en el mundo de lo que me gustaría que pasara y en el mundo de lo que es en el mundo de ilusión de imaginación de fantasía y después desvinculado con lo que está ocurriendo hay que poner los pies en el suelo es vivir cada circunstancia cada hecho todo lo que ocurre con plena presencia y integrar también esos aspectos nuestros que no nos gustan tanto y que a veces pues no no querríamos ver se trata de poner mucho amor en el momento en en la presencia en el aquí y en el ahora y se trata de ir integrando aquello que tenemos como superior con lo que catalogamos de inferior en definitiva todos son categorizaciones mentales que es lo superior que es lo inferior la importancia sería el estar muy muy atentos de manera que esas diferencias entre cielo y tierra entre bien y mal entre se diluyeran se diluyeran en lo que es el la fuerza del presente y en esa fuerza del presente encontráramos la acción correcta y cuando nos equivocamos porque nos equivocaremos porque somos limitados y estamos condicionados por patrones pues verlo rectificar disculparnos si tenemos que disculparnos o no pero la mejor disculpa sería esa rectificación y empezar a hacer las cosas cada vez un poco mejor y ahí estamos siempre persistiendo a pesar de nuestros errores limitaciones falta de decisión pues todos estamos limitados pero bueno es cuestión de como habéis dicho persistir continuar y poco a poco se van abriendo esas perspectivas ¿qué te parece Marcela? bueno escuchándolos muy atentamente a todos de lo que iban expresando sobre este tema y coincido Carmen que un punto fundamental es la atención tenemos que estar atentos a todo lo que sucede dentro y también fuera nuestro y a medida que va aumentando esa atención entonces lo que es de arriba y lo que es de abajo es como que hay una integración entonces en esa integración es donde la vida del discípulo se va a ir desarrollando y a medida que va trabajando en esas ataduras para liberarse un poco para comprender sobre todo cómo funciona la personalidad en ese darse cuenta a través de estar más atentos ¿no? de cómo funciona es donde esa esa vivencia interior es que se va a irradiar lo que pasa que el proceso de simplificación de ir despejando hacia lo hacia lo que es esencial en la vida del discípulo en general el ser humano es un proceso que lleva quizás un movimiento de conciencia y desde ahí bueno no ser tan tan exigentes lleva a un movimiento de atención constante y profunda y ahí creo que empieza la verdadera vida del discípulo ¿no? esa vida interior que trasciende y se expresa en todo lo que va realizando uno de los puntos que había encontrado en la investigación y que quería compartir con respecto a la vida del discípulo es que a veces se cansa y como hemos leído en textos lo que tiene que realizar su trabajo su servicio si aparece en forma real si es lo que debe realizar en realidad se dice que no existe el esfuerzo entonces ¿por qué se cansaría un discípulo de realizar la tarea que le corresponde? porque a su vez se dice que proporcional a ese esfuerzo es la energía que va recibiendo entonces ahí hay un punto donde es bueno reflexionar si las personas se cansan de realizar lo que le corresponde ¿por qué será? se dice que en esa proporción de energía y esfuerzo en esa atención profunda desaparece lo que es el esfuerzo teórico entonces ese hacer sin hacer desde lo más elevado sería un punto de atención y otro que va surgiendo al menos vamos observando es el no tener tiempo no tengo tiempo para esto para lo otro y ahí entonces que es algo muy práctico observar atentamente lo que nos sucede para evitar ese fracaso y realizar lo que nos corresponde y tener la energía necesaria algo que también nos puede ayudar es entrar en silencio y ahí en esa fuente de energía podremos encontrar quizás esa energía que necesitamos para estar centrados precisos en lo que nos corresponde realizar eso Dani bueno se dice hablando en términos esotéricos y perdón porque hablamos en términos esotéricos que cuando el discípulo llega a la tercera iniciación ya no tiene posibilidad de fracaso y por qué es así porque ha dominado todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior nada que existe en esos niveles puede atraerlo entusiasmarlo ponerle la 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 zanahoria delante de la cara y arrastrarlo pero como no estamos en la tercera iniciación bueno todos podemos fracasar y tener algunos problemas y Vicente Beltrán Anglada en magia organizada planetaria pone una prueba muy grande que es la del orgullo espiritual o el de la soberbia y él dice que es una de las de las últimas pruebas antes de la tercera iniciación es decir el discípulo funciona bien trabaja bien estudia bien medita bien entonces todo eso lo va cargando de energía y le va despertando los bienes inmortales va abriendo el corazón entonces se siente se siente tan elevado que a veces se separa creciendo que los demás no son tanto como él entonces que él tiene que llevar adelante cosas o tiene que ser de esa manera y se equivoca se equivoca porque tal vez el pétalo de la humildad no esté lo suficientemente abierto la humildad es la capacidad de vernos a nosotros mismos tal cual somos entonces la humildad nos haría ver que no es tanto como nos creemos ¿no? incluso si si el discípulo no genera con todo su hacer desmesurado una crisis en su vida no genera una crisis en su vida el propio maestro le genera la crisis y lo hace morder el polvo digamos lo hace volver a tierra bien abajo para darse cuenta que todavía no estaba en el nivel de la tercera iniciación y que tiene que pasar la prueba de la soberbia y del orgullo y dejar de creerse que es superior a los demás cada uno tiene su nivel y la prueba para superar la prueba del orgullo es la humildad ¿no? la humildad nos baja al nivel donde debemos estar nos hace nos hace comprender cuáles son nuestros haberes y nuestros defectos cuáles son las cualidades y cuáles son los defectos y entonces viendo ya nuestros propios defectos ya nos vamos criticando nosotros a nosotros mismos la autocrítica sana de por qué estamos actuando mal y entonces eso impide impediría el fracaso si la humildad está bien desarrollada bueno creo que ya hemos hecho una buena ronda y va siendo tiempo de las noticias así que vamos a pasar a las noticias la primera la tiene Jesús pues sí la primera hace referencia a Tich Nat Han y bueno queremos desde el equipo de sirviendo a la humanidad y de sintonías de unidad hacer un gran un enorme reconocimiento a este gran discípulo de la gran fraternidad blanca y servidor de la humanidad que falleció el pasado sábado 22 de enero a los 95 años cuando alguien termina su vida terrenal es decir cuando descarta el cuerpo físico porque ya no sirve al propósito de seguir encarnado pues muchos se apenan o creen que ese ser ya no existe más y nada más falso Tich Nat Han terminó un ciclo de vida y sin ropaje de carne sigue trabajando en otra dimensión de la vida a la espera de que su maestro le indique otra gran misión y de común acuerdo y con el consentimiento de los señores del karma pues vuelva a nacer y así ciclo tras ciclo sirviendo a la humanidad hasta convertirse en maestro de compasión y sabiduría un ser inmortal que ya no necesitará del ropaje de la carne para servir porque lo hace desde los niveles superiores como os decimos hoy rendimos un encarecido homenaje un gran agradecimiento a este gran ser que fue llamado en esta su última encarnación Tich Nat Han os invitamos a ver un vídeo sobre su obra que tenemos en el canal de Youtube de Sirviendo a la Humanidad gracias Tich hasta siempre abrazos fraternos y mucho amor de parte de todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad y de Sintonías de Unidad Sintonías de Unidad Médicos Sin Fronteras Novilunio de Acuario Médicos Sin Fronteras es una organización de acción médico-humanitaria asistimos a personas amenazadas por conflictos armados violencia epidemias o enfermedades olvidadas desastres naturales y exclusión de la atención médica con equipos formados por profesionales de la salud especialistas en logística y personal administrativo que brindan asistencia humanitaria este próximo martes 1 de febrero a las 17 horas 30 minutos de Argentina vamos a conversar en Sintonías de Unidad sobre Médicos Sin Fronteras y vamos a meditar juntos por aquí por Radio Mantra FM así que os esperamos a todos bueno vamos ahora a una pausa y luego nos encontramos para seguir conversando sobre el tema del día de hoy en Sintonías de Unidad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Lo que el ego consiga Es y será siempre relativo Ser humilde ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿No crece y decrece como el nivel de las aguas de un río? ¿O existe de verdad y en este caso está completa, es total o está totalmente ausente? Es un texto extraído del libro Yo soy lo ilimitado de Ilia Zioara Si el aspirante necesita cultivar la capacidad de caminar solo Si debe desarrollar la facultad de ser verídico en todas las cosas Tiene también que cultivar el valor Con frecuencia necesita estar continuamente en contra de la opinión mundial Y de la mejor expresión de esa opinión Debe aprender a hacer lo que le corresponde Tal como lo ve y conoce A pesar de la opinión deliberada de los hombres más grandes y mencionados de la tierra Debe depender de sí mismo Y de las conclusiones a que llega en sus momentos de comunión e iluminación espirituales Es aquí donde fracasan la mayoría de los aspirantes No hacen todo lo que pueden No actúan a conciencia como les dicta su voz interna No realizan las cosas que se ven incitados a hacer en sus momentos de meditación Y no pronuncian las palabras que su mentor espiritual, el Yo, le surge pronunciar En el conjunto de estos detalles no realizados es donde se ven los grandes fracasos Es un fragmento del libro tratado sobre magia blanca Del maestro tibetano Dual Kull Pues muchas gracias a todos por las lecturas Bueno, ahí parece que hay varios capítulos a los que se nos invita a mirar con detenimiento El de la humildad desde luego es uno muy muy claro El de la zona neutra parece que es un poco más abstracto Pero a mí me ha llamado la atención que Vicente Beltrán Anglada nos dice Que tenemos que estar en un estado de apertura de mente Y dice apertura de mente al devenir moldeador de las fuerzas divinas Parece que esa frase puede escaparse, puede pasar un poco desapercibida Pero yo creo que ahí eso tiene que ver con esa zona donde el yo El alma espiritual, donde el ángel solar Nos traslada esos impulsos, nos hace la comprensión Ese momento de comunión o de visión espiritual de lo profundo Y eso hay que agarrarlo Y eso hay que hacernos Creo que habría que tener mucha constancia de esos pequeños momentos Porque pueden ser muy breves Pero que pueden estar marcando toda la carrera del servicio De lo que realmente necesitamos hacer No sé, ¿qué os parece? ¿Qué querréis comentar? Sí, psicológicamente lo podemos observar muy frecuentemente Podemos tener deseo de lo material o deseo de lo espiritual Pero como el deseo es de la personalidad, del cuerpo emocional Entonces estamos ahí detenidos Estamos condicionados por ese deseo Entonces se me ocurre interpretar esa zona neutra De lo que hablamos de silenciar la personalidad Que no solo es la mente Es todo el conjunto de la personalidad Para estar receptivos Por consiguiente el deseo está controlado De lo superior Quien es lo que nos moldea Quien determina lo que tenemos que hacer Por lo tanto aquí se requiere esa atención Y también otro término que se ha utilizado También en este encuentro, en esta reunión Que es la humildad La humildad de reconocer que no somos Que la personalidad no es nuestra auténtica realidad Es algo efímero Que lo tenemos que utilizar Para desenvolvernos en la vida Pero que hay algo superior Que no podemos encontrar desde la personalidad Sino silenciándola Y entonces ese silencio de la personalidad Ese desapego Y esa desidentificación Todo gira alrededor de lo mismo Permite que lo superior Que está por encima de nosotros Se exprese Y aquí la humildad es indispensable La humildad Y por lo tanto evitar ese orgullo Que cuando aparece Nos está bloqueando Nos está impidiendo Y hay muchas clases de orgullo Incluso no reconocido Creemos que no Pero se nos advierte Y Vicente lo dice muy claro También que es Lo habéis dicho antes Que es una Es la tentación más grande Que tiene el discípulo El orgullo espiritual Cuando se ve que puede Saber cosas Que la mayoría no sabe O que puede hacer cosas Entonces la personalidad Aunque sea brevemente Interviene El problema es cuando esto perdura Y no es algo Solo efímero Por el que pasamos todos Oscilando Hacia arriba Hacia abajo Entonces la perseverancia En este silenciamiento Y en esta apertura Es la clave ¿Cómo lo veis? Por mi parte añadiría que sí Que estoy en esa línea De buscar lo que es La perseverancia Y teniendo en cuenta que A ver Nosotros hablamos de la humildad Pero cuando Hablamos de la humildad Es que probablemente Hemos detectado ya La ausencia de la misma Se nos incita A estar continuamente atentos Tal vez La idea de estar atentos Es acordarnos De una expresión Que se dice mucho En los primeros cursos Del esoterismo De que la conciencia logóica Incluye el pasado El presente y el futuro Todo dentro de su consciencia No hay diferenciación Por lo tanto Nosotros eso no lo sabemos Vivir bien ¿Qué sucede? Que siempre hay un referente A lo que queremos conseguir Somos muy sagitarianos El tema de las metas Y el tema de las metas Nacen y se desarrollan En el día a día Por lo tanto Deberíamos de cambiar Ese punto de vista Pero vuelvo a insistir Conocerse a sí mismo Mientras estemos encarnados O no hayamos pasado Esta prueba famosa De la cima de la montaña Capricorniana La tercera iniciación No creo que sea factible Tal y como la mente Concreta entiende Creo Ahora Eso no quiere decir Que nos sigamos picando piedra Mucho menos Jesús No me queda claro Lo de conocernos A nosotros mismos Que no Porque siempre estamos diciendo Conocernos a nosotros mismos ¿Te refieres a conocernos Como alma? Es decir A tener el contacto Por supuesto El ejemplo De la ascensión a la montaña Hasta ese momento No habrá la solución Al enigma De lo que es La humildad famosa En el fondo La humildad Es conocerse bien Lo que pasa Que tenemos Una connotación Pistiana De doblegar la cabeza Decir que sí Y eso no es así Ni mucho menos No es así Es irradiar el alma Y el alma Aparte de tener amor Tiene actividad Inteligencia Y tiene voluntad Curiosamente En estos temas La voluntad La dejamos de lado Porque somos muy espirituales Esotéricamente Hay una contradicción Una contradicción Porque insistimos mucho En la idea de la humildad Lo cual está bien Porque es conocernos Cada día mejor No somos omnipotentes Y aunque lo fuésemos Eso es efímero Porque esto es una persona Es una personalidad Esto es una puesta en escena Para esta vida No sabemos Como actores Qué papel vamos a desempañar En la siguiente Lo que pasa Que conocer la personalidad Pienso que es bueno En el sentido De que podemos conocer Los obstáculos Que impiden esa luz Que entre la luz del alma Al conocer los obstáculos Y sobre todo En algún texto Se ha dicho hoy Afrontarlos Afrontarlos Con ecuanividad Es decir Sin inmutarnos He reaccionado así He hecho esto La otra persona Y creo que en esa clave De no inmutarnos Ante lo que ocurra Ante lo que ocurra Nosotros En los demás Y poner una mirada Amorosa Eso Creo que es poner La mirada del alma Ahí Entonces en esta vida Pues sí En este mundo dual Hay mucha oscuridad En nosotros Y en los demás Y poner el énfasis En eso Es apartarnos De la visión del alma El alma No pone el énfasis En la oscuridad Ni tampoco en el bien El alma Simplemente mira Observa E irradia Irradia lo que es Irradia es el amor puro Esa voluntad superior Que está Y esa sabiduría Entonces Bueno Creo que Hemos dado muchas claves En este programa Sobre hacer ese silencio Silenciar esa personalidad Y que pueda irradiar Esa alma Claro Que sin metas Como decías Porque si nos ponemos La meta De que quiero que esa alma Irradie ya O que quiero que se muestre No Esto es la personalidad Que quiere Y Pero cuando la persona Dase silencia De manera natural Van pasando cosas Y bueno Claro que tendremos Nuestros fracasos Y cada día A lo mejor Cosas que no Que no vemos Y que Pero en esa persistencia En ese estar ahí En esta confianza En esa confianza En lo que nos sustenta Realmente Y no en todas las fantasías De la personalidad Que al fin y al cabo Son fantasías Lo que nos armamos ¿No? En ese sustentarnos En aquello que vemos Más real Pues poco a poco Se irán despejando Los espejismos Que tenemos Por todas partes ¿No? Entonces pues Bueno Que nos guíe Esa confianza Ese amor Y esa luz Que somos Y adelante Bueno Yo a veces Para las explicaciones Me parece que soy Muy técnico Esotérico Pero bueno Cada uno Se manifiesta Como es Y como puede ¿No? Me gusta mucho El texto De Siohara Cuando habla De la humildad Y Siohara No sé si ha leído A Vicente Beltrán Anglada Y al maestro tibetano Dual Kul Pero cuando él habla De la humildad Coincide con ellos ¿No? Y dice La humildad No se puede cultivar O existe de verdad Y en este caso Está completa Es total O está totalmente ausente Y de lo que yo sé De la humildad Es que es un pétalo Del corazón Es decir Para que haya humildad El corazón Tiene que estar abierto ¿Y cómo se abre el corazón? Porque La personalidad Dice Quiero tener abierto El corazón Porque el corazón Abierto Trae un montón De bienes inmortales No El corazón Se abre Cuando hay atención Cuando hay silencio Cuando hay serena Expectación En algún momento Se van abriendo Los pétalos Del corazón Y uno de ellos Es la humildad Entonces Otra cosa Que dice El Agni Yoga Que coincide Con la humildad Y el conocimiento De sí mismo El Agni Yoga Dice Observarnos Atentamente Las 24 horas del día Todo lo que ocurre Dentro Y fuera de nosotros Es decir Si yo me observo Con la personalidad A lo que pasa Dentro mío No voy a conocer Nada No me voy a conocer A mí mismo No me puedo conocer Hasta que no He abierto El pétalo De la humildad Y me estoy mirando Desde más arriba De la personalidad Desde el alma Como nos gusta decir Entonces yo ahí Puedo mirar Y ver todos Mis defectos Todos mis errores Acá permítanme Una broma Que un día Le comenté A alguien Dicen que mis bromas Son tontas Pero bueno Son bromas Es decir Un día Le comenté A alguien Que estaba En la meditación Tratando de contactar Con el ángel solar Y esa persona Me dijo ¿Y qué te dijo? Y bueno El ángel solar Me dijo Giripolla Todavía no logras El silencio necesario Para conversar Conmigo De alguna manera Es una broma Es una broma Pero uno sabe Cuando Cuando Se mira a sí mismo Con el pétalo De la humildad Tal vez Y se da cuenta Que todavía No hace silencio Todavía los pensamientos Vienen Todavía las emociones Y los deseos Me arrastran Entonces El que esté abierto Digamos El pétalo De la humildad Que Podría considerarse Un bien inmortal Tan importante Como el amor La sabiduría La paz Esos son más famosos Y más apetecibles Pero la humildad La humildad Incluso Está definido Como ser humilde Es llevar ropa Andrascosa El común de la gente Lo define así No habla No dice nada He apocado Tímido No La humildad Es un poder Muy grande Y muy necesario Es un bien inmortal Que nos permite Conocernos a nosotros mismos Porque podemos ver Cuáles son nuestras limitaciones Y trabajar Para corregirlos Y cuando nosotros Tenemos Las cualidades desarrolladas La humildad También nos dice Incluso nos dirá Bueno Ahora te enfrentas A la tercera Gracias Dani Por esta broma Y estos ejemplos Y mientras los escuchaba Vino que La evolución Es un constante movimiento Entonces en ese movimiento Seguramente tendremos O habremos tenido En algún momento Estos espacios De fracasos De fracasos Si queremos llamarle así O de aprendizaje Pero tenemos Algo fundamental Que me parece Que es el hecho De vivir El presente Y la conciencia Entonces a través de ese movimiento Que va surgiendo De estar cada vez Más atentos Es que todos estos aspectos Que hemos conversado Durante todo el programa Que están dificultando Esa tarea Del aspirante Y del discípulo Van a salir A la luz Y a la claridad Nos ayudan a darse cuenta Entonces Ese darse cuenta Es un paso importante Porque a partir de ahí Esa acción consciente Ese valor Que ha nombrado Uno de los textos En el discípulo Lo va a movilizar Igual que ese amor del corazón A realizar lo que le corresponde Entonces ser Personas atentas Tratar de vivir Serenamente expectantes Porque en ese movimiento Es cuando va surgiendo Ese darse cuenta De las cosas Y a partir de ahí Bueno Va realizando la liberación Que sea necesaria En cada momento En cada oportunidad Ir simplificando Un poco la vida Va a ayudar A encauzar Esa voluntad Hacia el servicio Espiritual Que corresponde En cada momento Así que siempre hay Ese canto de esperanza Que nos deja Lo que es el ser humano La resurrección Y el resurgir De cualquier fracaso De esas cenizas Para realizar Lo que nos corresponde Así que bueno Jesús Sí, bueno Yo que en la línea Esta que hablabas Marcela De la necesidad De la simplicidad De la sencillez Que entronca un poco Con la humildad Yo creo que Una posible sugerencia Sería la de La de amar mucho Las cosas pequeñas Porque a lo pequeño Como es una categoría Mental Parece que Que le quitamos valor Y realmente Si hay humildad Como nos dice Ziohara O es total O no es total Si en las cosas pequeñas No hay amor Es que no tenemos amor ¿Cómo vamos a tener amor Por lo grande? ¿Cómo va a expandirse Nuestra conciencia En términos de amor De iniciación Si no amamos Siquiera lo pequeño Lo sencillo Lo humilde De modo que Las cosas pequeñas Que son las que tenemos Ante nosotros Todos los días Y que acontecen Porque es el presente Que debemos de vivir Debemos de amarlo Mucho, mucho Y hacerlo muy sagrado Y eso Esa es la sencillez Que se nos está pidiendo Creo que ese amor Equivaldría quizás A humildad Bueno ¿Qué hacemos ahora? Continuamos Exacto Persistimos Vamos al espacio De la atención Jesús Perfecto Vamos a La atención profunda Es una de las reglas Básicas De la Agni Yoga Atención Hacia los hechos Que se producen En el devenir De la existencia Agni Yoga Hace cada vez Más extensos Y perceptibles Aquellos periodos De plenitud Y de vacío creador Y convertirlos Mediante la atención Profunda Y la serena expectación En experiencias Capaces De ser Voluntariamente Repetidas Hasta llegar El momento crucial En la vida del hombre Aquí en la tierra Hoy escucharemos Quietud y atención Párrafos Extractados Del libro Silencio De Tich Nath Khan Adelante Con el audio En cualquier actividad Cada vez que entras En un estado De quietud Y atención Puedes conectar Contigo mismo La mayor parte Del tiempo Caminamos Sin saber Que estamos caminando Estamos de pie En un lugar Sin saber Que estamos ahí Porque nos hallamos A kilómetros De distancia Al tener la cabeza En otra parte Estamos vivos Estamos vivos Pero no somos Conscientes De ello Estamos Perdiéndonos A nosotros mismos Continuamente Por eso Aquietar Aquietar Tu cuerpo Y tu mente Y sentarte Sin más Para estar Contigo mismo Es un acto Revolucionario Puedes leer Estos párrafos En el libro De Thich Nath Khan Llamado Silencio Queridos amigos Queridos oyentes Vamos a pasar ahora Al espacio De la meditación Y hoy Lo vamos a dedicar A una meditación De silencio Que va a durar Unos cinco minutos Y nos viene muy bien El texto Que acabamos de escuchar Porque hablaba De estar En inquietud En atención En silencio De dedicarnos Este espacio De tiempo A estar Con nosotros mismos Quizá habría Un poco Que reflexionar Que es Estar con nosotros mismos Realmente Que nos puede proporcionar Ese estar Con nosotros mismos Y pensar Y pensar ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Con quién conecto? ¿Con quién? ¿Con quién estoy? Cuando digo Estar conmigo mismo Quizás en el silencio Vayamos encontrando Respuestas A estas preguntas A estas preguntas De cuál es mi verdadero yo En el silencio Que vamos a practicar Durante estos minutos Y que podemos Practicar en cualquier momento Incluso estando en actividad Aunque estando sentados Lo facilita Porque solamente Prestamos atención Al mundo interno ¿Quién soy yo? Quizá la primera respuesta Sea Las emociones El pensamiento Pero ¿Qué ocurre Cuando en ese momento De silencio Todo caña? Y ya no está Ese pensamiento O ha cambiado No está esa emoción Entonces No soy yo Ese pensamiento O esa emoción ¿Quién soy yo? En esa Observación Callada Amorosa Atenta Abierta Nueva Iremos descubriendo Quiénes somos ¿Qué energías Nos componen Cuando las conocidas De la personalidad Callan Algo nuevo aparece Quizá no estemos Acostumbrados Nos hacen falta Estos momentos De práctica Para estar Alerta Atentos Especialmente Receptivos A esto nuevo A estos bienes Que se nos dicen Están en el corazón Y que podemos Encontrar En estos momentos De silencio Y se pueden ir Manifestando Cada vez Con más Plenitud Con más Continuidad En nuestras vidas Y sabemos Y sabemos Del valor De la persistencia Del estar Firmes Sin esperar Nada Pero abiertos A recibir Desde esa Quietud Desde ese Silencio Aquello que Realmente Somos Se nos va a ir Revelando Así que Con el grupo Con la energía Que entre todos Generamos Con esta Aspiración Compartida Con esta Aspiración De conectar Con lo más Real Y de ahí Extraer la fuerza Para ser Y expresarnos Vamos a Dedicar estos Cinco minutos Para experimentar Este silencio Comenzamos Ya Con la energía Con la energía Granja Amor Soón Es Lo Espü bara Sentir A Con la energía son Ch concludas Gracias por ver el video 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 Google Meet Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta siempre